Investigadores en técnicas no destructivas de la región compartieron experiencias y conocimientos logrados en su trabajo de investigación en ciencias aplicadas. El Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad convocó a este encuentro, logrando una excelente respuesta de los científicos universitarios e investigadores de la industria privada regional. Para el director de la jornada, Dr. Eric Baradik, la investigación en técnicas no destructivas es de gran importancia para la empresa regional y posiciona a la Universidad del BioBio en la transferencia de conocimientos originados en la investigación científica aplicada. Estas técnicas son diferentes tipos de radiaciones que permiten hacer evaluación, clasificación, análisis de proceso, seguimiento de proceso, caracterización de materiales en forma rápida, dado que no necesitan principalmente contacto con el material, por eso el nombre no destructivo, no invasivo, dan como perspectiva un mejoramiento en los procesos de optimización para la empresa y eso para la empresa en general significa ganancia, eso por un lado. Ahora, desde el punto de vista de nuestra universidad, la importancia es que nosotros lideramos el tema de análisis de técnicas no destructivas en el país. Las técnicas no destructivas son aquellas que no son invasivas y que su uso no influye en la condición original de los materiales investigados ni interviene en los procesos en que estén involucrados los mismos. Se entiende como tales el ultrasonido, las microondas, la resonancia nuclear magnética, los rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta visible e infrarroja y el análisis espectral, entre otras. Todas las cuales fueron expuestas en este encuentro a la luz de la experiencia de las especialistas en esta área y los conocimientos alcanzados a través de la investigación científica aplicada que han realizado.